Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Integrantes de la sección 18 de la CENTE y estudiantes de las 8 normales del estado amagan con obstaculizar el proceso electoral de la entidad si el gobierno estatal y federal no accede a sus peticiones que van desde el finiquito de pagos atrasados hasta la presentación con vida de los 43 normalistas de Yoxinapa Haciendo el llamado de que si no hay respuesta pues no va a haber elecciones en Michoacán Con dos marchas, una que partió desde el monumento a Lázaro Cárdenas con destino al Instituto Electoral de Michoacán en Villa Universidad y el inicio de la otra en Avenida Camerlinas a la altura de la aventura puente hacia la sede del Instituto Nacional Electoral la CENTE dejó en claro que si no son atendidas todas sus demandas no permitirán el desarrollo de la elección el próximo 7 de junio Para Coasar TV, Sandra Saenz Estudiantes de las 8 normales de Michoacán atravesaron 4 autobuses en la Avenida Madero de Morelia frente al Palacio de Gobierno y del Poder Legislativo para exigir la desactivación de 89 órdenes de aprehensión en su contra y un alto en la represión de estudiantes en Oaxaca y Chiapas Apoyo total a nuestros compañeros y hermanos de la comunidad indígena de Calzón así también nuestro apoyo total a los compañeros de Chiapas que el día de ayer fueron reprimidos el apoyo total a Oaxaca Esta es la quinta movilización que realizan los normalistas en dos semanas para exigir que la Procuraduría de Justicia del Estado deje sin efecto estas órdenes de aprehensión giradas a estudiantes por su participación en actos violentos del 2012 y 2014 Para Coasar TV, Sandra Saenz El enfrentamiento protagonizado ayer entre transportistas de la Ruta Roja 1 y 2 por presunto pirataje dio un giro de 360 grados este viernes cuando uno de los líderes cambió su versión por la de una agresión con tintes políticos por portar propaganda del candidato del PRD al gobierno de Michoacán Ellos quieren manejarlo porque traemos unidades piratas es totalmente falso, no traemos ni una unidad pirata y yo desde él lo manejaba que era más un tinte político que una agresión de transporte Contradiciendo la versión que él mismo dio a los medios al término del enfrentamiento Miguel Ángel Martínez Cortés coordinador de la Ruta y el dirigente del PRD en Michoacán Carlos Torres Piña presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado contra presuntos militantes del PRI por destruir combis con la publicidad de Silvano Aureoles Para Cuasar TV, Sandra Saenz El enfrentamiento entre transportistas registrado el pasado jueves en Morelia dejó pérdidas superiores al millón de pesos y la desaparición de dos personas aseguró el coordinador de la Ruta Roja 1 y 2 Miguel Ángel Martínez Cortés Fueron siete unidades, calaveras, faros, todo están totalmente destruidas yo le calculo arriba de un millón de pesos si teníamos dos compañeros desaparecidos no sabemos si los tienen secuestrados si los tienen detenidos ellos En entrevista, el líder transportista responsabilizó a las autoridades estatales de que este conflicto haya detonado en un enfrentamiento por no tomar medidas preventivas Para Cuasar TV, Sandra Saenz En esta pequeña población de gente amigable viven la abuelita y dos tías de Alondra Díaz la niña extraída ilegalmente de Texas desde hace ocho años Socorro, hermana mayor de Reinaldo sale en defensa del prófugo y lanza la versión de que su hija era maltratada por Dorotea la mamá que ahora la reclama Ella asegura conocer muy bien a Reinaldo y dice que es un padre que quiere lo mejor para Alondra Informa Para Cuasar TV Eliseo Caballero Ramírez Cuasar TV Las noticias de Michoacán